Libra 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Libra, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Libra, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Libra? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, caballero de bastos invertida. Da la impresión de que actualmente transitas en un momento de frustración en el que tu crecimiento interior se deteriora. Parece que tienes abatimiento, cansancio, tristeza, pocas ganas de luchar. Descarta tu debilidad presente sin dejarte ganar, ni por el ambiente ni por las circunstancias, debes buscar formas de apoyo externo si es necesario para reencontrarte con tu fuerza habitual y sentirte con ilusión. El yoga es una técnica que puede ayudarte mucho a superar este tránsito negativo en el que te encuentras. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 4 de Pentáculos. Te hallas en una época de tu vida donde piensas únicamente en la seguridad material, parece que todos tus esfuerzos los estás dirigiendo a esa parte y lo haces bien, mentalmente eres una persona inteligente, despierta y hábil y sabes combinar lo que deseas con tus actuaciones, pero, ¿realmente esto va a darte la felicidad? ¿Realmente crees que esto hará que te sientas satisfecho? Creo que no, ya que al mismo tiempo que estás almacenando seguridad, estás almacenando igualmente enemigos, personas que te miran con recelo, personas que únicamente sonríen delante de ti en interés y conveniencias, pregúntate, ¿esto es realmente lo que deseas? En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, la fuerza. En cuestiones amorosas aparece que te encuentras dominando una situación que no estaba en su punto hace poco, pero lo estás haciendo empleando métodos poco usuales para este tipo de situaciones. Por ahora parece que las cosas seguirán tal como estaban sin cambios inminentes. Mi consejo al respecto es que es importante que intentes dialogar de una forma más personal y cercana con la persona con la que te relacionas en asuntos afectivos en vez de usar complicados tejemanejes que a la larga te traerán más problemas que virtudes. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 9 de copas. La carta indica bienestar económico y satisfacciones producidas del rendimiento de tus finanzas. Momento muy bueno en este asunto. En caso de haber invertido anteriormente, tendrás ahora el rendimiento positivo a tu favor. Si lo que quieres es invertir, hazlo sin duda, pues el ciclo actualmente es muy favorable. Carta muy positiva para este asunto. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el colgado invertida. Tienes mala época en lo concerniente a la profesión, se te acerca un bloqueo fuerte de trabajo. Ve pensando en buscar un nuevo empleo o en montar un tipo de negocio diferente. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 6 de pentáculos. No se ven problemas de salud a partir de ahora, pero si estabas recuperándote de una enfermedad, tu completa recuperación será un poco más lenta de lo que creías. De todas maneras, tu recuperación será completa y correcta. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 3 de espadas. Imposibilidad absoluta del cumplimiento de tus deseos actualmente. Es innecesario ningún tipo de ilusión ya que no vas a conseguir lo que te propones en este momento. Pero puedes esperar que la época cambie ya que entonces tus circunstancias serán muy diferentes. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 3 de bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, aproximadamente 4 meses. Puedes confiar en esa persona. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, 8 de copas invertida. No a tu pregunta, pero muy precario, puede cambiar en cualquier momento. 8 meses y más en tiempo. Tienes idea y experiencia positiva que te ayuda y descarta tu duda. La decisión que piensas tomar puede ser bastante acertada. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la estrella derecha. Si completo a tu pregunta o esperanza. La persona en la que piensas está muy de cara hacia ti. Materialización de ilusiones. Unión a la vista, aunque a largo plazo. Vas a conocer a alguien muy importante en tu vida afectiva. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, rey de bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, entre 8 y 11 meses. Buen augurio. Ese hombre es positivo. Hombre noble en el que se puede confiar. Puedes confiar en esa persona. Su proposición es fiable. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, reina de copas invertida. No a tu pregunta. Más de 4 meses. Época negativa. Cuidado, una mujer negativa te puede traer problemas. Desconfía de esa persona. Posible engaño. Desconfía de tu socio si es mujer. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, la justicia invertida. Si actualmente te encuentras en fase de tratamiento de alguna enfermedad, la presente posición indicaría que debes revisar el correcto tratamiento de la misma ya que podría existir una equivocación, o al menos no sería exactamente acertado el diagnóstico. Si actualmente te sientes bien, la carta de tu futuro próximo indica que tendrás ligeros desequilibrios de eliminación de toxinas, pero sin inconvenientes importantes, será en principio transitorio. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, rey de espadas. Si completo a tu pregunta. En tiempo, un año. Persona de índole positiva. Puedes confiar. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Libra hoy. Otilla. La separación, retirada. Esta es la época de separar los caminos. Las relaciones que han dejado de ser armónicas deberán descartarse. Haber aparecido esta runa señala una separación como parte del ciclo de la iniciación. Otilla es la runa de la separación radical. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Que la acción apropiada en este caso es someterse, y muy probablemente también retirarse, puede ser muy importante saber cuándo retirarse y tener la firmeza para hacerlo. Las propiedades materiales están asociadas con Otilla, ya que también es la runa de las adquisiciones y los beneficios. Sin embargo, los beneficios que recibes, la herencia, provendrá de algo a lo que debes renunciar. Esto puede ser especialmente difícil si se trata de abandonar algún aspecto de tu comportamiento, o de tu herencia cultural. Deberás examinar cuidadosamente lo que hasta ahora has creído orgullosamente como tu derecho natural. Ya sea que se trate de tus lazos, de tu posición en la sociedad, del trabajo que realizas, o hasta lo que creas que es tu propia naturaleza, esta separación te liberará dejando que seas quien realmente eres. Terminamos hoy Libra con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Gabriel. Tu misión en la vida es muy importante, y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Estoy contigo como uno de tus ángeles de la guarda. Puedes preguntarte por qué un arcángel está contigo. Ayudo a muchas personas al mismo tiempo, y tú estás entre ellos. Ayudo a aquellos cuyo propósito de vida es el arte o las comunicaciones. Te ayudaré a pulir y confiar en tus talentos naturales. Luego, abriré puertas para que expreses esos talentos de una manera que ayudará a los demás. Lo que necesito de ti a cambio es honestidad y cooperación. Cuéntame sobre tus miedos, tus esperanzas, tus confusiones, tus inseguridades y tus sueños. Pídeme que te ayude y luego, camina a través de las puertas de oportunidad que abro para ti. Estoy de tu lado por completo. Mi función es ser tu entrenador, y como tal, puedo animarte. Por favor, debes saber que te presiono porque sé que necesitas un pequeño impulso desde arriba. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Libra, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.